Silencio Ya no diga nada, solo quiéreme Silencio, solo abrázame Ni media palabra, que hable del ayer Te miro y me veo en tus ojos, de feliz soy contigo Los amores llenan todo el mundo de colores Ahora sé que es por ti, por quien quiero vivir y sentir que somos más que amigos Ahora sé que tu amor me tocó el corazón Ahora sé que eres tu mi destino Música Te miro y me veo en tus ojos, de feliz soy contigo Música 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 Música